Y es el legado que nosotros tenemos, sobre todo la catarsis que como mujer debemos de tener, la importancia de portar nuestro vestimiento, también hablamos de algunos poemas, otros hablan también de cómo debemos de hablar maya, porque a veces el hablar maya se nos olvida y como dice la frase que siempre menciono, Cuando las lenguas y las culturas florecen, florece el conocimiento. Poeta y literaria de Quintana Roo va representando a México en Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el Jardín de las Nubes. Este año se cumplen 25 años de la realización de este foro internacional. Han ido a este encuentro Poetas de la talla de Elena Poniatowska y se lleva a cabo en la región mixteca en Oaxaca. Al encuentro la poeta llega por su trabajo de poemas que rescatan las raíces mayas. Adi García comentó a Notivision que es la única representante de Quintana Roo que va a este evento de mujeres poetas, que se siente orgullosa de representar este estado y de ser parte de la comitiva de mujeres mexicanas en el evento. Señaló también que la importancia de las letras y el rescate de las lenguas ancestrales es muy importante en estos momentos, sobre todo para la cultura y la lengua maya. De hecho, es para mí un honor representar a México en el Encuentro Latinoamericano de Mujeres Poetas. Son 40 mujeres que se eligen de toda Latinoamérica, que competimos con nuestros poemas y para mí fue un honor que ahora que se cumple 25 años de este encuentro poder asistir a lo que es la zona del Istmo, más conocida como el País de las Nubes, donde ahí tendremos el encuentro yendo a diferentes municipios a llevar poesía. Durante el día estaremos en escuelas, dando talleres literarios y en las tardes en las clases, donde ahí, ante toda la gente del pueblo o de la comunidad, podremos dar nuestros recitales poéticos, combinando con la cultura de cada lugar. Perfecto. Entonces, ¿cuántas mujeres mexicanas van? Mexicanas vamos como 5 o 6 aproximadamente, los demás vienen de Perú, Colombia, Argentina, también vienen de Puerto Rico. Pero eres la única de Quintana Roo. De Quintana Roo, sí, tengo ese honor de ser la única ahorita que vas a asistir. ¿Y qué es lo que te llevas para allá para compartir? Los poemas que voy a presentar allá hablan de la mujer indígena. Para Notivision, Perla Martínez.